Sigo aflasando Y es por tu amor Estoy resumado Y es loco que estoy Sigo aflasando Y es por tu amor Estoy resumado Y es por tu amor Vida, vida Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a ver el paño Y estoy hasta las manos Vida, vida Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a meter el paño Y estoy hasta las manos Sigo aflasando Y es por tu amor Y voy a meter el paño Y estoy hasta las manos Vida, vida Estoy perdido Y no encuentro otras salidas Y voy a meter el paño Y estoy hasta las manos Yo... Y lo veo... Y. 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 Gracias por ver el video.